Hoy reinicia Ruta 65, el espacio habilitado desde el Inderva en la ciudad para el sano esparcimiento, todo un despliegue de actividades físicas y deportivas que usted puede realizar en un ambiente agradable y seguro. Diferentes espacios de la Villa Olímpica siguen siendo habilitados para lo que será de nuevo la Ruta 65, área de aeróbicos, zona para quienes desean practicar ciclismo o simplemente caminar o trotar. De igual forma, el Estadio Daniel Villa Zapata habilita su pista atlética para realizar trabajos físicos y asesores de gimnasia direccionan a quienes deseen hacer ejercicios de estiramiento o de trabajos específicos en zonas del cuerpo. Una oportunidad para que cambien el sedentarismo por la vida deportiva. Recuerde el horario, a partir de las seis y media de la tarde desde las instalaciones del Club Infantas hasta las canchas municipales, todo un espacio en el que la actividad física es la protagonista de las noches de los barranqueños.